Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Integrantes del denominado Movimiento Indígena de Michoacán, dijeron estar dispuestos a dar hasta la vida para apoyar a los estudiantes normalistas en su lucha para lograr las 1.200 plazas automáticas y echar abajo la reforma educativa. Decimos, no nos da temor, si hay necesidad de dar la vida por nuestras comunidades, daremos, daremos la vida. No perdemos mayor cosa, el Estado pierde más que nosotros. Dijeron que el gobierno de Michoacán tiene la posibilidad de resolver la entrega de las plazas automáticas, violentando la ley de la reforma educativa. Cuando hay voluntad política, se resuelve todo. Y las leyes se hicieron precisamente para violarlas. Y tienen que violentar una ley para poder transformar, para poder resolver. En rueda de prensa también se desmarcaron de los llamados grupos de autodefensa, que han surgido aprovechando la presencia de guardias comunitarias, de las que aclararon solo hay siete reconocidas en Michoacán. Nosotros tenemos, nuestras policías comunitarias son diferentes a ellos. Nosotros no tenemos playeras en las que dicen ellos, no tenemos retrocargas como dicen ellos, no tenemos AK-47 o R-15, no tenemos o quién sabe. Tras recargar que solo existen cinco rondas comunitarias en Cherán, Urapicho, Cherato, Ostula y la región oriente con siete comunidades, los integrantes del movimiento indígena llamaron al gobierno del estado a llegar a un acuerdo con los normalistas sin confrontaciones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.